Su carrera de vendidos Quien ganó la verdad, quien se ha desaparecido Cuando llegó a la gran plaza Como esta canción de la gente De entonces los guían por los pueblos y los mordes ¡Ese grito que llega! Gritaba Francisco Illa Gritaba Francisco Illa Gritaba Francisco Illa Ya no tenemos que ir porque viene la siguiente grupación DJ no sé qué viene Un día y en el noreste Entre ti son la ruilla Se encontrará capaz la fuerza de Pancho Illa Vuela Vuela Para tener que guayamos Y al terminar de cantarles el sonido de la voz Gracias Gracias Y yo digo, gracias Gracias por acompañarme Ya se va, Pepe ya se va Ya se va, ey Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ya se va, y vepe ya se va Ya se va, Omar ya se va Ya se va, Alfredito, ya se va Ya se va, y vepe ya se va Ya se va, vepe la galla Ya se va Ya se va, y vepe ya se va Ya se va, Patricia, ya se va Gracias por ahí a Patricia de Benz Por haber organizado esta bonita Bonita tarde Y gracias a Yomi A todo, a todo el personal de la gran plaza Y a todos ustedes que están presentes Al sonido Gracias por ver los ingenieros Que Dios nos lo diga Gracias por que Les nos dieron la mano Por decir el sonido Queremos que se nos siga pasando al 100 Nosotros tenemos otro compromiso Pero aquí salen los dos ratillos Maldita la galla y su banda Con la guiso Gracias por ver los ingenieros 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 Gracias por ver el ingenieros Gracias por ver el ingenieros Gracias por ver el ingenieros